del arribo del Club Social y Deportivo Municipal, diría que pasadito las 23 horas, ahí está uno de los jugadores que ha sido vinculado recientemente a Municipal, Aubrey David, y el resto de quienes componen precisamente el grupo del plantel Escarlata. Vinieron en dos grupos y ya están listos, ya hoy tomaron la regularidad en el día a día, en el trabajo Escarlata, el sábado será la presentación oficial del Club Municipal para esta nueva campaña, en este caso el torneo directo que viene que es la apertura, y eso será en el Estadio Manuel Felipe Carrera a las 15 horas, Walter, del próximo sábado, pues ya todo preparado cuando tengan su partido ante Águila. Sí, correcto, Municipal, ya después de esta gira por los Estados Unidos, retornando a nuestro país, el próximo sábado en el Estadio del Trébol tendrán su partido de presentación, donde se espera que por supuesto la gente los acompañe, y a partir de ahí, pues ya encarar y empezar a preparar los partidos a nivel internacional, porque recordemos que los rojos son uno de los equipos que representarán a Guatemala en el torneo internacional, y ese torneo arranca antes del torneo local, así que ya Municipal, afinando justamente esos detalles, Milton, de cara a lo que se viene en los próximos días, que va a ser muy intenso para los rojos. Totalmente de acuerdo, inician el día 31 de visita en Managua, los Escarlatas, y después enfocarse en el torneo nacional contra el Deportivo Misco, así se juega la primera jornada en el Santo Domingo de Guzmán. Vamos a escuchar...